Museo Casa de Murillo La Casa de Pedro Domingo Murillo, convertida en museo en 1950, expone objetos relacionados con este protomártir y la gesta libertaria de 1809. En su planta baja se exhiben objetos que destacan la laboriosidad de nuestros artesanos en distintos momentos históricos de la vida colonial republicana. La Casa de Pedro Domingo En el primer piso se aprecia el oratorio donde se expone una importante colección de pinturas y retablos coloniales del siglo XVIII. La Casa de Pedro Domingo En otras salas se encuentra la alcoba de Don Pedro Domingo Murillo con muebles de la época, libros y varios objetos personales. La Casa de Pedro Domingo Murillo Allí encontramos también la Sala de la Conspiración, donde se expone una copia de la proclama de la Junta Tuitiva. La Pinacoteca La Pinacoteca posee una colección de pinturas coloniales, destacándose pinturas de la Escuela Potosina y una colección de libros de los siglos XVII y XVIII. La Casa de Pedro Domingo Murillo Cristalería Cristalería del siglo XIX y el cuadro que representa el Cerco de la Paz La Casa de Pedro Domingo